¿Cuál sería el valor que debería ser ahorrado para efectos de derecho a la pensión de vejez en un fondo privado? Miren, esta es una pregunta muy recurrente entre las personas, entre los afiliados al sistema y sobre todo frente al régimen de ahorro individual. Este es un asunto que no está claro en la normatividad, es decir, las leyes que han sido proferidas para efectos de regular la pensión en los fondos de ahorro individual nunca han sido claras con referencia a un monto específico, es decir, a un valor específico. En la ley no dice, usted deberá cotizar 190 millones de pesos para poder acceder a la pensión de vejez en el caso de los fondos de ahorro individual o en este caso el régimen de ahorro individual con solidaridad. En este caso no tenemos esa posibilidad, la norma no es clara, no es específica en ese sentido. Entonces, pues habrá que realizar, digamos, unas operaciones matemáticas, unas operaciones aritméticas que nos permitan establecer cuál es el valor o cuánto es el monto que requerimos para efectos de acceder a la pensión de vejez. ¿Con esto a qué me refiero? Que a diferencia del fondo público, o mejor dicho, del régimen de prima media con prestación definida que se trata de colpensiones o está administrado por colpensiones, pues a diferencia de ese fondo, en este caso en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues lo que tenemos es que las personas podrán hacer aportes al sistema llenando, llenando, digamos, engordando o llenando una bolsa de dinero, ¿sí? O digamos un ahorro en una cuenta individual. Y así es que se plantea la normatividad y así es que funciona en la vida real en los fondos. Entonces, en ese orden de ideas o teniendo en cuenta que es una diferencia tajante entre un régimen y otro, pues entonces tenemos que hacer una operación aritmética que nos permita establecer en qué momento se puede pensionar ese afiliado o esa persona. Entonces, por ejemplo, podría ser que alguien le diga a uno, mire, pero si yo me quiero pensionar, por ejemplo, a los 40 años, no me quiero pensionar a los 62 como se deben pensionar los hombres según la normatividad en materia de seguridad social, sino que yo tengo mucho dinero, ¿cierto?, tengo mucho dinero ahorrado en el fondo de pensiones privado, en este caso en el sistema de ahorro individual, y me quiero pensionar. Pues entonces habría que hacer unas operaciones que nos permitan establecer que lo ahorrado va a superar al menos hasta el 110% el valor del salario mínimo desde el momento en el que va a ser la solicitud de pensión hasta el momento en el que supuestamente la persona vaya a fallecer. ¿Eso qué significa? Eso significa que habría que tomar información, por ejemplo, de esperanza de vida o expectativa de vida de mujeres y hombres que se encuentran señaladas generalmente en el DANE, ¿cierto?, y tomar esa información y hacer la operación aritmética de cuánto le falta a esa persona para, dentro de sus expectativas de vida, fallecer y el momento en el que está solicitando el derecho a la pensión de vejez. Entonces, como pueden ver, no es una información específica, no les podría decir que es un monto exacto el que deben cotizar, ¿cierto?, al sistema de pensiones para efectos de recibir una pensión de vejez en el fondo de ahorro individual. Entonces, por esa razón es que la respuesta va en ese sentido, ¿vale? ¿Cómo es precisamente? ¿Qué va a ser laAHOES?